En la nota de hoy hablaremos con el jefe de la oficina de planación del municipio de Zapatoca, quien nos hablará acerca de unos requisitos que deben cumplir las personas que estén interesadas en realizar alguna obra de construcción o de remodelación en sus viviendas. Señor arquitecto, con respecto al tema de las licencias, ¿en qué casos se debe solicitar una licencia para construcción? Bueno, realmente desde la oficina de planación e infraestructura del municipio de Zapatoca se le está dando esta comunicación a toda la comunidad, valga la redundancia, en general de este municipio para que realmente cuando vayan a hacer algún tipo de reforma o construcción nueva se acerquen a la oficina de planación para que requieran y tengan los requisitos y los lineamientos para poder presentar. Lo que son licencias, cuando se va a aplicar lo que es estructuras en concreto, placas o una construcción nueva tienen que solicitar licencia de construcción o licencia de ampliación o de remodelación. No se aplica licencia para aquellas que cuando cambian, por ejemplo, tengan el cambio de un acceso a una puerta, de una ventana y de un alar o de la cubierta. En esos aspectos no se requiere la licencia, pero sí se le dice a la persona que se llegue aquí a la oficina de planación para poderle darle un alineamiento y hacerle la visita técnica ocular. ¿Qué requisitos o documentos debe tener la persona para acercarse a la oficina de planeación? Los requisitos es venir y solicitarlo por escrito para nosotros poder hacer la visita y de ahí entonces nosotros le damos un formulario donde ahí se habla de que dependiendo del tipo de licencia se le dice qué planos y qué diseños debe traer para poderle dar su respectiva resolución de licencia. La persona que no cumpla con esta licencia, ¿qué sanción merece? Bueno, realmente desde la oficina de planeación con el jefe del inspector de obra, pues hemos venido realizando algunas visitas y pues cuando se llega y se encuentra que una persona supuestamente llegó a la oficina de planeación a decir que tiene un arreglo de una cubierta, pero se encuentra que es una construcción, una remodelación donde utilizan estructuras o zapatas o vigas, en ese momento se le hace la visita y se le hace la recomendación para que se llegue a la oficina para poderle dar el trámite correspondiente. Si en el término de dos, tres, cinco días hábiles no ha venido, pues vamos y tratamos de tener que sellarle la obra. Otro tema de tratar es, ¿qué debe hacer la persona con los escombros producidos por la construcción o la remodelación? Bueno, eso es un problema que se ha venido dando y es muy latente aquí en el municipio. Le recomendamos a toda persona que haga su remodelación, que vaya a construir, que por favor se acerque a la oficina para que pague el permiso de ocupación de espacio público. Si es una vía de cinco metros, pues se le está diciendo de que todos esos escombros o si van a hacer algún tipo de mezcla, utilicen la mitad de la calzada, en las noches si tienen o dejan material que los entren o que los tapen con lona o para que realmente eso no perjudique a los vecinos colindantes. Cuando el dueño de una propiedad necesite romper la vía pública para hacer obras de alcantarillado, ¿qué debe hacer? Bueno, realmente debe acercarse nuevamente a la oficina de planeación, hacer el pago de rotura de pavimento, pero se ha venido mirando y se ha venido observando de que en las vías urbanas en tierra, lo que nos está sucediendo por la parte de San Bernardo, es que algunos propietarios al tener licencias antiguas no piden permiso ni al jefe de unidades de servicios para poder instalar los pozos del coeducto y de alcantarillado y la red y tampoco para poder hacer movimiento de tierra de esas vías. Entonces, solamente le digo a la comunidad que cuando vayan a hacer alguna rotura, ya sea en vía en pavimento urbana o en vía urbana en tierra, pues se acerquen aquí, que nosotros estamos, la Secretaría de Planeación y la Alcaldía Municipal está abierto a que las personas nos visiten para que nosotros les demos un lineamiento y así no tener que llegar a sellar las obras o a multarlos.